Tras ser electo diputado, Ariel Robles presentó su renuncia como regidor suplente del partido Frente Amplio en el Consejo Municipal de Pérez Celedón. Por esa razón asumió este cargo Sugei Villafuerte, quien labora en el campo de la salud y que llega a formar parte de esa fracción municipal. Precisamente este martes 22 de marzo se llevó a cabo la juramentación de la nueva regidora. En el caso de ella le corresponde suprir al regidor propietario, Holden Quirós.